¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Que está en FMS y por eso le nombraste Ok, ok, bro, entiéndeme ¿Qué coño me has dicho en esto el hipo? El Taskmaster es el mejor Hablamos de FMS, pues Dios sube Pero recuerdo que tú no Eso es lo que parece Me hace gracia que Xander hable de la FMS Y también de Taskmaster Por lo que parece Está traumado más de 80 veces Cuando yo te ganó Te aseguro a mi hermano que he venido pa' bailar Yo siempre estoy aquí, dime en serio ¿Qué te crees? Si no me quieren quitar Y yo siempre soy miércoles Supuesto que no estoy en la de FMS Pero rapeando llevo cuarto Un par de veces, me la funda, me la saco Hace falta tantas veces Espera cuando saque un tema ¿Qué parece? Pues será horrible Como lo que dices, porquería Será horrible y no lo escucharé ninguno día ¿80 veces crees que eso me dolería? Te doy dos hostias tu cabeza 80 veces en un día Estás hablando dentro del caprón Y de aquí has tenido una gran equivocación No puedes hacer que de ocho vueltas al uno en dos días Porque mi teoría es igual que Willy Fogg Willy Fogg, ¿qué me estás contando? Lo noto, a mí no me dicen foca Pero me adoran los focos Sabes lo mejor, que ellos son demasiado idiotas Y es verdad que si de gotas Yo me comeré el toto Tota, pero no te puedo dar ni una Viniste a ser una gota Número uno en la pluma Me parece hermana que ahora mismo tú estás broma Willy Fogg, yo soy la voz como yo No hay ninguna No hay ninguna Pero veste que tú eres la peste De este te detestas Lo normal, hoy llega Dexter ¿Qué quieres hacer? Quiero hacerlo como yo Soy un animal Subido en tarimas Te voy a morder Soy Aníbal Lechner No eres Aníbal Lechner Yo soy tu pesadilla Te voy a explicar una cosa bastante sencilla Ella ha hablado de la voz Y me recuerda a Bilbao Porque al ver tu cara No pulsa para las sillas Creo que vengo demostrando Que si damos la talla A ti mi hermano Te encantan las pesadillas No las pesadillas Chicos, chicas A la batalla Chicos, chicas Para la batalla Es normal porque sería un abuso Tú eres un iluso y sufre de la pena ¡Tiene que ser temática! Pero la temática se resume en dos Ser humano y robots Pueden elegir ellos, sale lo que quieran Libre ¿Lo tenéis ready, no? El DJ ya está ahí Vamos a ganar Todos juntos En 3, 2, 1 No sé si soy ser humana, pero aseguro no es un mito, encima soy bacana, hoy te lo hago despacito, saberme mejor entiendo que sea igual, porque yo no estoy hecho un cablico, eso es un cortocircuito. No puedo hacer mitos, pero son cosas que pasan, mientras sobre el rap no me van a dar la brasa, claro que soy un robot y soy el robot aspirador, es muy necesario para limpiarte la casa. No eres necesario para nada, bro, así que cállate, estás hablando con Dios, quieres ver como te clavo dos, yo entro de tu cierre, te meto dos de dos. Espérate que yo soy un robot y lo hago atro, no surto por dos ímpitos, imagina si el humano es corto de mente, de mente que me crea y luego se mata a sí mismo. Pero no hay un momento, fuera tengo que contrarresto, si fuera policía es el momento en el que te arresto, claro, si tú solo sabes de esto, el violador, pero ¿por qué te lo presto? Ya, 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 entro en el tránsito y le voy a dar de golpe, cada vez que trapeo sé que suena enorme. La herida me recuerda a un transgórter, por el día super, por la noche sombre. Es genial, mira así que ario, te voy a reventar a matar en este escenario, te estoy mirando y tú eres mi adversario, dentro de tu cuerpo te has comido al hombre bicentenario. Por el mal hombre bicentenario, vieron cientos como yo con los códigos binarios, ¿sabes lo que ocurre? Yo no soy un transformer, de la su puta madre. Por la sala de espera, hay mejor que aquí lo armen, claro que soy un transformer, porque me llaman Carmen, bueno, ha sido malo, ya lo llegarán pillando, pero bueno, chicos, te has reído, así que me lo estoy pasando. Escucha el handle, ¿tú por qué has trabado o acaso se te ha cruzado el cable? Y esto es lo normal, cuando compito, a ti se te ha cortado el cable, y tú en un corto, estás corto por tu circuito. El handle se me ha cruzado el cable, por todos los lazos, tengo más conexiones, tengo terminaciones nerviosas en las flosas, siempre cambio las cosas, los humanos y convulsiones. ¿Eres el hombre que consigo, me espera, me pregunto? Voy tranquilamente, mantequilla, pues la unto. Sabes lo mejor, enseño y te quito del medio, como estás toplan, en medio cuerpo, me eres medio cuerpo. ¡Eres el cuerpo, se ha tomado en el calor, por tanto se ha ganado esta combinación, me recuerda al chicle 4, en Eurovisión, porque solo duro hasta que se hace el paso del robot. El paso del robot, pero espérate, que hoy ha llegado el handle pa' matarse, ya lo mato. Tú quieres entender como vasco insensato, no te doy por el culo, error 404. Medio cuerpo, con mi cuerpo, tu moto no es ni media. Ya que te has hecho lesbiana, te vienen a por ti, pero no te comen ni media. No me como ni media, pero ¿qué me estás contando? Me pregunto, estoy aquí justo al lado del poblado. Encima, me he encontrado 20 euros, esto es sentimiento humano. ¡Chico, me ha pasado! Todo lo que más te quiera, porque la fiesta es que nada. Pero me importa un robot cuando quiere limar, porque se va de fiesta, batería descargada. Descargada, canalla, como tú, que no te salva ni tú salva pantallas. Yo soy el Smiley Cyrus, pero cuando le abrió la cara, salta el antivirus. Se va de fiesta con este símbolo, el símil, podrá este ritmo métrico. El humano se ha transformado en un simio, el único sexo que tiene parece ser cibernético. Se va de fiesta con este símbolo, pero son rimas de torpes. Calles en la boca, porque son rimas de torpes. Claro que estos solos sirverán como un robot. Eres mi televisión, porque hoy yo te río de golpe. Sé que está el remoto, porque está el desecho. Me recuerda a mi cochecito cuando era pequeño, porque quiere ganar y va a control remoto. Menuda mierda, tu fragancia. Me recuerda a tu madre a un mando, porque viene a distancia. Entiendas mi de ser robot, bro, porque yo te robo el alma. Yo soy Robocop. Hay un rayo humano, entonces debes de recurrir a llamar a Vodafone. Las cosas no se duran mediante con golpe. Perdiste el norte, no tienes moda, no te cogen el bot. La ropa del bomber es algo que no importa, porque la espera es algo que te juro que me agota. Dices que un motor, la verdad que este no manca. Es normal, eres un motocito, pero nunca arranca. La ropa de la ropa de la cabana, que tenía lleno, se me pegó dentro del patrón. Ella quería tecnología dentro del hip hop, pero se decidía por un tren de carbón. Menuda mierda, mejor que te crujan. Estás metido tú en tu burbuja. Estás de tren de carbón, mejor que en el hip hop te crujan. Porque eres un tren de carbón, alante del tren de la brufa. Tú dices que te crujan, pero ten cuidado porque ya tienes a Freddy Krueger. Espérate que yo no soy la bruma, soy una bomba atómica combinada con azufre. Yo soy azufre donde las dos malas dan. Chicas, me tienes más quemada que la esta del otro lado. En serio, te lo juro, te he quejado porque no te he dado. Y encima te he creado yo, soy humana. ¿No lo veo mal? No, no lo veo mal. Si fueses un ordenador, no tendrías rap. Pero en realidad eres más larga y más cansada que pasar un día sin fan. Un día sin fan, tú no tendrías rap. Ramoso, ¿y qué crees? Que estás en el ramadán. Menuda mierda, nene. Tú eres un robot, tienes ADSL. Yo tengo el hip hop en el ADN. Tiempo. Oh, yeah. Ok. Oh. Es un performance. Y eso es algo que me alegra. Aquí me aparece el flash. Mejor, chico, porque soy negra. Pero no pasa nada. En serio. No es con esmero. Si es negra o blanca. Pero igual en el te me quiero. Pablo. Dice que soy negra o blanca. Solamente lo respetan porque se lo canta. Me pone una licipaina y eso me encanta. Está acostumbrado a que le entren cosas por la garganta. No se gusta que le entren por la garganta. Filipollas, eso se usa para curarla. Si no tienes ni idea de lo que veo. Eso es un móvil para que rapees lo bien que yo rapeo. Espérate, tú vienes de Holister. Holy shit, con el Miguel, el business. Eso es lo que ocurre, hermano. Y tú vienes de Ibiza. Que me pasen ese bajo. Otra copa para la isla. Oh, oh, otra copa para la isla. Pero mejor dicho, para peninsulas. Varias, penínsulas. Quería haber dicho varias. Como Cabo Verde, Zapatillo e Islas Canarias. Islas Canarias. Pero no sé si se alegra. Vengo a rapear ante estos dos dos de mierda. Ahí pone un paracetamol. Espero que estés a gusto porque hoy es el día de tu regla. Pero tu cara no se arregla. Así que cállate porque tú pierdes en primera. Mírame a la cara que tú eres un panguera. Eso es una zapatilla. Y no me llegas ni a la escuela. No me llegas ni a la cara que no te rases. Sabes que tú no ligas ni lleno pa'l títer. Espérate, hermano, porque yo no ciemblo. Por lo que tú me entes dentro de ese gris. Me entiendes que me estás contando los pillas. Callas en la boca y otros dicen de Ramadán. Tú ahora me estás diciendo de las pasillas. Prefiero venir a Valencia porque Ramadán. Yo, 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 se confono porque tengo nivel. Porque la competición he venido a joder. Ahí pone un vendaje y él está más ciego que una momia vendada en la casa de papel. Horrible, horrible. Mira el handel, viene a fuerza. Voy a reventarte, voy a matarte, arrancarte la cabeza. Para que veas lo que pesa. Me está grabando una cámara por mi canon de belleza. El canon de belleza de este diabético. Blanco y verde debe ser un diabético. Es lo que ocurre, yo no soy del Atlético. De Madrid a los exis y los mato con los métricos. Pero soy la chufa, mira que no aguche. Mejor voy a comer para llenarme el buche. Vienes con el móvil, el chico con la cámara. Y obviamente, hermano, tú aquí estás por enchufe. No estás por enchufe, eso es lo que se siente. Porque mi nivel siempre ha sido inteligente. Me vengo a joder porque eres incompetente. Mira, handel, aún nos quedan unas cuentas pendientes. Unas cuentas pendientes, eso no tiene sentido y lo sabes. Mejor que tú te calles. Hubo agudos y graves. Están enseñándome los auriculares. Voy a ponérmelo para no escuchar más a mis rivales. Quiero escuchar a tus rivales, pero auriculares en aurora boreal. Bueno, vamos, bora, bora y salen todos los colores en la gama acrobática. Y este es el final. Vale, se te va la respiración, mi hermano. Los del fondo que saquen los fetos que queden bajados. Madre mía, desde luego, yo aquí contigo. Y en serio, tú tienes cara de lo que eres amigo. Me quiere ganar, mejor si se va de mí. Porque le vengo a matar y a soltar mi estilo. Ahí pone gang, nunca hallas por el Twitch. Twitch, esto ha sido una mierda y yo le gano. El gander lo concuerda, este es un reserva y yo le gano. Me pone gang, the game es de lo que hablamos. Porque yo soy el jefe y tú eres de segunda mano. Espérate porque todos se quejan por el Twitter. De cara bajará y todo se te repito. Pero ese pajarera, pesando en esta rama. Pues saben que no es suficiente grande, es un pajarito. Es un pajarito que lo que me cuenta va. Eso es lo que me pregunto, yo si tengo calidad. Tú me vienes con la gorra y esa ya es mi realidad. Tus cascos no lo usan, tus fargas, ¿verdad? Así que los usaron, así que vete para allá. Porque sé que los parto dentro del pantrón. Hola, Erika, te hacemos un favor. Dame la cartera, así podrás tener identificación. Eso ha sido horrible, me pego un grito. Así es como conflicto, ha hablado del Twitter y el pajarito. Ella ha dicho el Twitter y el pajarito. Y su compañero ha dicho, yo quiero una paja, gritos. ¡No! Ruidito, 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 ruidito. ¡Dale calor! ¿Quién es todos? ¡Sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¿Dale? ¡Sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Suscríbete! 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 Y se ha grabado, vengo a por ti, sé que he ganado Tirando en el free, un retrasado Vengo a tirar en el beat, le pido que aquí Sabes que free, ya te he ganado Tú me has ganado a mí, yo me doy las pita Por fin, por eso te he elevado Si quieres competir conmigo en el free Yo te dejo free, yo también congelado ¿Quieres hacerlo como así? Tengo tu terminación y ya te la he clavado Para que veas lo que seré un profesional Y lo que soy un agicionado No me importa de que son Donald J. de flicks I think that my man is, is going chic Él está muy frío, como el Bobby B Pero es un agúmilo que cuenta de su disc Y la voz para hacer el momento, parto de tu mandíbula Dices que yo no le atrabo, pero fuera que hagas ridícula Tu manera de rapear, yo sigo yendo luego pa' mi telí Tú querías una febapa suya, pero solamente te montaste la peli No puedes pillar lo que tiro Depito que sabes que mi contenido siempre lo ha clavado en el trúfulas Vengo a joder, despido a que ya me ha hablado de peli Pero su peli sería 300 Porque siempre anda rompiendo más culas ¡Bien! Bueno, compadre Saludaros Por favor, chicos Hemos acabado con esto Así que un fuerte ruido, por favor Muchísimas gracias por apoyar la cultura Apoyar su port y un local rapper Tanto a estos como a los que hacen actuaciones Que si no apoyen a los de aquí No sale nadie para afuera Y nada, nos vemos en el trúful Más gosto éstiles ¡Bien! 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 Ok, que sí, cabrón Estos chicos tímidos Fijinos, también Que omida ¡Veteros a que se disfrutan ¡Mejorar y mejorar nuestra vida!